Hola chicas, hoy vamos a decorar estas copas, bueno no son copas, son unos shots, unos tequila shots y dice señor y señora, Mrs. and Mr. y pues vamos a ocupar solamente esto, voy a ocupar el yute es esta cosita que venden como lacito, es yute y pegamento, yo aquí compre este que trae unas puntas y agarre este porque dice que lo puedes utilizar en metal, madera, vidrio, resina y cuero así que bueno me pareció que viene perfecto y es contra el agua así que no se nos va a despegar primero que nada hay que lavarlos, yo aquí los tengo escurriendo boca abajo para que se sequen y ya con una servilletita lo vamos a terminar de secar lo vamos a poner en todo alrededor yo estoy poniendo aquí como zigzagueando porque en realidad lo voy a hacer un poco ancho así que así de esa manera voy a evitar estar poniendo de a poquito aquí me faltó un poquito vamos a ir dando vuelta y que nos vaya quedando pegadito para que no quede espacio, no se vean como líneas entre el medio vamos a poner un poquito más de glue bueno amigas pues así es como quedan los tequila shots rústicos y pues espero que les haya gustado la idea es súper sencillo, nada más es enrollar el yute y pues se me está ocurriendo para que tenga un estilo más rústico ponerle aquí un caballito o una herradura pero de metal ese metal que parece que está enmojecido voy a tratar de buscarlos a ver si los encuentro mañana y si no pues bueno los voy a presentar así y no olviden esperar cómo voy a hacer la botella lógicamente estos van a ser en lugar de las copas van a brindar con shots de tequila entonces mañana voy a hacer la botella nos vemos la próxima bye 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 Adiós.